Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre mi novia y la misión Y aguantando la opinión de mi obispo Solo quería una vida normal No me gustaban los horarios misionales Mi espíritu rebelde se reía De la placa, corbata y pantalón Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a salir a la misión Con mi placa y mi corbata amarilla Porque yo voy a empezar a ahorrar Me voy a trabajar La chica hay que dejar Voy a leer las escrituras todo el día Y cada día aprenderé una lección Porque yo me voy a peinar Ya me voy a bañar Y me voy a peinar En la capilla tengo la voz de mi obispo Que me resuena como rulo de tambor Oh, mejor que ahorre Mejor que te bañes Mejor que te afeites Mejor que te afeites Ya me cansé de verte tras de las salinas Voy a comprarte la corbata amarilla Oh, mejor que madrugues Mejor que te afeites Mejor que madrugues Ya me cansé de querer llames a mi hija Y hoy te vas porque te doy una maldita En una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a salir a la misión Con mi flag y mi corbata amarilla Porque yo voy a empezar a ahorrar Me voy a trabajar, la chica hay que dejar Voy a leer las escrituras todo el día Y cada día aprenderé una lección Porque yo me voy a peinar Ya me voy a bañar y me voy a peinar En las capillas tengo la voz de Jovín Que me resuena como rulo de tambor Voy mejor que ahorrer, mejor que te bañer Mejor que te aficien Ya me cansé de verte tras de la jardina Voy a comprarte la forbata amarilla Mejor que madrugué Mejor que te asentí Mejor que madrugué Ya me cansé de que le llames a mi hija Mejor te vas porque te doy una paliza Me convencieron Me convencieron ¡Suscríbete!